Amor Por tus ojos que son como un sueño, por tu sonrisa y tu paz que acaricia Y por amarte una noche sin pensar lo que diga yo Por tu amor, por conquistarte y llegar a tu playa Que te entregues a mi enamorada, ahí lo que no diera yo Pero el orgullo me gana por decirte cuando te amo Y se me van las palabras sin conversarte, te extraño Que cuando te tengo enfrente, el sol sale así de repente Y que cuando me miras, sabes que yo doy mi vida Por tu amor Por tu amor Por tu amor Comenzar y llegar a ese cielo Por esos labios que quita el sueño, ahí lo que no diera yo Pero el orgullo me gana por decirte cuando te amo Y se me van las palabras sin conversarte, te extraño Y cuando te tengo enfrente, el sol sale así de repente Porque cuando te tengo enfrente, el sol sale así de repente Porque cuando me miras, sabes que yo doy mi vida Porque cuando te tengo enfrente, el sol sale así de repente Porque cuando te tengo enfrente, el sol sale así de repente Porque cuando te tengo enfrente, el sol sale así de repente Porque cuando te tengo enfrente, el sol sale así de repente Por tu amor Porque cuando te tengo enfrente, el sol sale así de repente Y que cuando me miras, sabes que yo doy mi vida Porque cuando te tengo enfrente, el sol sale así de repente Por tu amor 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 Quisarte y llegar a ese cielo Por tu amor 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 Porque cuando te tengo enfrente, el sol sale así de repente Y que cuando te tengo enfrente, el sol sale así de repente Vente, que cuando me miras, pues sabes que yo doy mi vida Por tu amor, por tu amor Vente, que cuando me miras